Vuelve, vuelve a Paris Saint New Jersey, Luis Señor de América, Edson Bordéis y su orquesta, Los Águilas del Perú, este sábado 18 de octubre, en Estrellita del Sur, 16 Clare Street Paris Saint New Jersey, ya viene y hasta aquí, la reina de la tunantada, hay guerra inmundo, 28, 29 y 30 de noviembre, informes 252, 259, 40, 20, 252, 6, 49, 10, 14. ¡Gracias!